Música 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 Y tu amor vivo a mi vida, para ser feliz, sin vida Y el mundo que he formado es para mí Y tu amor vivo a mi vida, para ser feliz, sin vida Y el mundo que he formado es para mí Y tu amor a la belleza perdida Y tu amor vivo a mi vida, para ser feliz, sin vida Buscaré tu amor y en el corazón vivirá perdida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón vivirá perdida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón vivirá perdida la ilusión Gracias.